¡Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmos! Si bien muchas celebridades nos dejan pistas sobre sus próximos proyectos y qué es lo que está por venir en sus carreras, bueno, al parecer nuestra queridísima Selena Gómez prefiere simplemente mantener las cosas en suspenso o básicamente en secreto y no decirnos absolutamente nada hasta que las cosas ya estén concretadas, como lo ha hecho con muchísimos de sus proyectos pasados. Pero en este momento acaba de confesar cuál es la razón por la que ella no quiera decir nada. ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmos te presentamos. Este es el motivo por el cual Selena Gómez no quiere hablar de su nueva música. Selena Gómez no dirá absolutamente ni una sola palabra sobre su próxima música. Y esto no lo estoy diciendo yo, sino la misma Selena lo contó en una entrevista. La cantante está diciendo que no va a hablar mucho sobre sus nuevos proyectos ya que siente que el hablar sobre esto simplemente sirve para meterla en problemas y que ya le ha pasado en otras ocasiones, por lo cual aprendió la lección. Todo esto lo dijo durante el evento de We Day California, el cual se realizó recientemente y donde la cantante además de lucir increíblemente guapa, simplemente no quiso decir absolutamente nada de sus proyectos. Por más que se le preguntaba y le decían, ándale, por favor, dinos algo. Bueno, ella dijo que no existe ninguna posibilidad de que ella comente algo. Ni siquiera nos quiso dar alguna fecha aproximada de cuando sería el lanzamiento de alguna de sus canciones. Lo único que comentó fue, no puedo decir nada. Esto, mientras en sus labios se asomaba una sonrisa maliciosa. La verdad es que a mí me encantó. Les soy sincera, me fascina esta chica y me encanta cómo está tomando últimamente la vida con mucha positividad y mucha alegría. Además, reveló que necesita un descanso del centro de atención. Dijo que a partir de ese momento realmente no va a salir tanto y no va a dar presentaciones ni nada, o al menos no en los próximos meses. Y cuando se le preguntó cuál era el motivo y por qué es que había decidido, por ejemplo, cuando Coachella apareció totalmente de sorpresa y por qué no lo había vuelto a hacer, simplemente contestó, porque lo necesito. Sin embargo, ella también dijo que está muy emocionada por ver qué sucede en su futuro y cómo reacciona la gente con sus próximos proyectos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees realmente, como dice Selena Gómez, que el motivo por el cual no nos quiere decir absolutamente nada es porque en el pasado ha tenido problemas? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.